y señores muy buenos días continuación de audiencia de la fecha viernes 20 de enero del año 2023 para las 10 de la mañana en la causa 62-2021-24 proceso en el cual se atiende el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra de cuatro investigados ellos son Arturo William Cárdenas Tobar, Waldis Rumualdo Vizcapoma Marrique, Eduardo Daniel Reyes Alguerán y Francisco Mueda Santana Bien, continuando con el desarrollo de la audiencia vamos a hacer saber que esta audiencia está siendo atendida a través del sexto juzgado y medición preparatoria nacional de la Corte Superior Educacional de Justicia Penal Especializada a cargo del señor juez Leodan Cristóbal Ayala Señorita Especialista de Audiencias, ¿se oye bien la voz, la imagen y el audio? Conforme doctor, conforme Disculpe señor Especialista, disculpe Muy bien Entonces de inmediato, como ya los datos de los participantes están registrados en la audiencia anterior solamente vamos a pasar listas y están presentes las partes por el Ministerio Público, ¿está presente su representante? Buenos días señor juez, representante del Ministerio Público, Ángel Leymira, está contando de la audiencia, con los datos ya consignados anteriormente en la instalación de audiencia Muy bien doctor, muchas gracias Defensa Técnica de Arturo William Cárdenas Tobar, buenos días, ¿está presente? Buenos días señor magistrado, presente Muy bien, ¿también usted es abogado de quién es doctor? Sí, de Francisco Mueda Santana y de Gualdís Vilcapoma Manrique Muy bien Continuando, ¿está presente la defensa de Eduardo Daniel Reyes Alguerrán? Señor juez, buenos días, señor fiscal, buenos días colegas de la defensa, presente, buenos días Presente señor abogado de Tomás Paúl Arauco Salazar, Eduardo Daniel Reyes Alguerrán Los datos ya consigné en la audiencia pasada, gracias Muy bien doctor, muy bien, muchas gracias A ver, ¿está presente los investigados? ¿verdad? A ver, solamente digan presente, yo voy a llamar, ¿arturo William Cárdenas? ¿está presente, Arturo? Disculpe doctor, por favor, pueden activar el audio Solicite por favor que activen el audio, por favor Muchas gracias En el penal activar el audio Para que quede registrado en acta Y en audio y en el registro físmico correspondiente La presencia de los investigados Nuevamente Ahora sí, ¿está presente, señor magistrado? Muy bien, gracias ¿Waldi Romualde Vilcapoma? Buenos días, ¿está presente, señor magistrado? Muy bien Eduardo Daniel Reyes Alguerrán Presente, señor magistrado Bien Francisco Mueda Santana, señor abogado de este investigado En la audiencia anterior se le informó que su patrocinado también tiene derecho a asistir A la audiencia, sea presencial o virtual ¿Ha conversado con su patrocinado? Sí, señor magistrado Él está escuchando por videollamada No sé si se le puede apreciar, señor Pues Señor, usted acrédite Buenos días, su nombre completo Buenos días, mi nombre es Francisco Mueda Santana Condena I2-430-0035 Domicilio Girón Flora Tristán 293, El Tambo, Juan Caigo ¿Actualmente reside usted ahí? No, actualmente no estoy ahí, señor juez Pero ahorita me encuentro dentro del territorio peruano Bien, señor Bien, señor abogado, gracias Gracias Presidente, todos los sujetos procesales Se declara validamente reinstalada la audiencia Por lo que de inmediato al señor especialista de audiencias Dar cuenta si hay despacho Escritos en el despacho por dar cuenta Alguien levantó la mano Abogado de... A ver, doctor Disculpe, doctor Abogado de la defensa pública Buenos días Sí, señor magistrado Tengo usted muy buenos días Hago extensivo el saludo a todos los presentes Mi presencia obedece, señor magistrado El requerimiento cursado por su judicatura Para designación de un defensor público Para participar en condición de defensa necesaria En la presente sesión de audiencia Si usted me lo permite, me procedo a acreditar Bien, doctor Al parecer usted ya se acreditó en la anterior audiencia No, señor magistrado Es la primera vez o primera oportunidad Que tengo de participar en esta audiencia En este proceso Bien, doctor Gracias Sus datos, por favor Sí, señor magistrado Reitero el saludo a todos los presentes Concurre el defensor público Jorge Javier Vera Benavides Identificado con registro De ilustre colegio de abogados de Lambayeque 7646 Domicilio procesal en Girón Carabaya 831 Quinto piso Oficina 501 Cercado de Lima Casilla electrónica 86221 Correo electrónico JorgeJavierBeraBenavides ArrobaGmail.com Y teléfono de contacto 939 939 7881 Reitero, señor magistrado En esta oportunidad En condición de defensa necesaria Y quedo atento a sus indicaciones Muchas gracias Muy bien, doctor Muy bien Este juzgado Agradece y reconoce Su presencia En esta audiencia Ello para contribuir Con el trámite Regular Y Célere Del requerimiento fiscal Presentado Sin embargo Como quiera Que usted se da cuenta Que todos los investigadores Están representados Por su defensa De libre elección Luego de reconocer Su asistencia Doctor Se le concede La disponibilidad De desvincularse De la misma Nuevamente Renovando Nuestros Reconocimientos Que en las Una próxima oportunidad Pueda también Participar Por Llamado De este juzgado Muchas gracias, doctor Muchas gracias, señor magistrado Permiso Permiso con todo presente Bien Gracias Ahora sí El señor especialista De audiencias Dar cuenta Se ha inscrito En el despacho Ante todo, doctor Buenos días Les saludo El especialista De audiencia El doctor Jair José Salinas Flores Para esta audiencia De prisión preventiva Expediente 6-2-2021 Incidente 24 Doctor Efectivamente Les debo informar Que han ingresado Una serie de escritos El primero Con número de ingreso 14-85-2023 Esto es por parte Del investigado Gladys Romualdo Vilca Poma Marrique Y otros Donde En su mía Señala Presento Arraigo De los investigados El siguiente Escrito Con número De ingreso 1868-2023 Por parte Del investigado Eduardo Daniel Reyes Salguerán En su mía Señala Adjunto Documentos Esto consta De Este documento Consta De dos folios Permítanme Este momento De dos folios Y consigna Un dry El siguiente Escrito Con número De ingreso 1875-2023 Por parte De Eduardo Daniel Reyes Salguerán De igual Manera En su mía Señala Adjunto Documentos El siguiente Escrito Con número De ingreso 2016-2023 Por parte De Francisco Muera Santana En su mía Señala Presento Elementos De convicción El siguiente Escrito Con número De ingreso 2018-2023 Por parte De Eduardo Daniel Reyes Salguerán En su mía Señala Adjunto Documentos Luego Tenemos El escrito 2019-2023 Por parte De Eduardo Daniel Reyes Salguerán Donde En su mía Señala Adjunto Informe Pericial De parte Adicionalmente Doctor Debo De señalar Que Revisando El sistema Integral Judicial Ha ingresado Un escrito Con número De ingreso 2035-2023 Guión 2023 El día De hoy A horas 10 y 4 De la mañana Por parte Del ministerio Público Donde Señala Solicito Incorporación De elementos De convicción Al requerimiento Primigenio Y consta De 2789 Folios Debo De señalar Que la información Aún no se Descarga Por la Voluminosidad Del 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 documento Pero ya Se está presentando En el sistema Integral Judicial Eso es todo Doctor Cuanto debo De informar Muchas gracias Muy bien Muchas gracias También Bien Bien Señores Como todos Recordarán Que este juzgado En la audiencia Anterior Preliminalmente Habría dispuesto El cierre Del Ingreso De escritos O integración De requerimiento Porque Se entendía Que una vez Instalada La audiencia De prisión No debe Recibirse Más información Porque Correspondía Invitar Al debate Someter Al debate En requerimiento Y los Escritos Prestado Por las Partes Sin embargo Por consenso De todas Las partes Se decidió Finalmente Abrir El Ingreso De los Registro De incorporación De requerimiento Hasta el día De la fecha Es decir Hasta Es decir Con una Anticipación Al inicio De la presente Audiencia Para que Las partes Pudieran Tener derecho Al contradictorio Una vez Trasladado Sin embargo Nuestro Especialista De audiencia Acaba de dar cuenta Que La mayoría De los Escritos Han sido Ingresados Entre ayer Y hoy día Primero El señor Fiscal Doctor ¿Por qué No se cumplió Con el plazo Doctor Acaba de señalar Que el ingreso De su requerimiento Incorporado Subsanado O agregado Ingresó 10 más 4 o 10 más 7 minutos Señor fiscal Sí señor juez Para Poder Aclarar El tema De la presentación De nuestro escrito Como recordaremos El día de ayer Se había programado Una marcha Aquí en el centro De Lima ¿No? O el contexto Social Se había dispuesto Que el personal Fiscal Haga trabajo De manera Remota Sin embargo Nosotros Teníamos planificado Presentar el día De ayer En la mañana Nuestro escrito Lamentablemente Por el contexto Social ocurrido Y a fin de Prevenir que El personal Fiscal Pueda Estar De alguna De alguna En peligro O la vulneración De De sus derechos En el sentido De su integridad Física Por el tema De las marchas Ya que estamos Muy cerca A la avenida Bancai Se dispuso Que el personal Por un tema De precaución Regrese a sus Hogares A fin de Prevenir cualquier Inconveniente O peligro Así también Nosotros Queríamos Presentar De forma Presencial En nuestro Escrito Como solemos Hacerlo Si bien existe El tema De la digitalización Hemos tratado De coordinar Ya que el día Ayer Tampoco La mesa De partes Del poder judicial Estaba atendiendo De forma presencial En ese sentido Hemos tenido Que modificar Algunas cosas Para poder Enviarlo De manera digital A la mesa De partes Pero como Le explico El tema De la presencialidad Lamentablemente El día De ayer No pudo darse Por el tema De las marchas Aquí en el centro De Lima Y el día De hoy Se ha tratado De realizar Esa entrega También el día De hoy La mesa De partes Del poder judicial No ha estado Atendiendo De forma presencial Por lo cual Hemos Remitido Nuestro escrito De forma digital Y hemos tratado También de que Se realice El envío De manera óptima Ya que Como es Bastante voluminoso Queríamos que tenga La claridad Que sea elegible Para que las partes Puedan conocer De manera Certera Y eficiente Lo que estamos Presentando Esos fueron Los planteamientos Por los cuales Lamentablemente Hemos presentado A su tiempo El día de ayer Muy bien Señor fiscal Entonces Los motivos Que acaba De señalar Este es El contexto Político Y social Que vive En especial La ciudad capital Habrían sido Habrían dificultado Concretar El ingreso De forma De forma Oportuna Es decir Para que Las demás Investigadas Tengan derecho Al traslado No habiéndose Realizado Por los motivos Y señalados Y entiendo Que también Fueron los mismos Motivos Que a los Investigados Les generó Dificultad Para presentar También de forma Oportuna Para trasladar Al ministerio Público Es decir Todo con fluido Para que Esta audiencia Se reinicie Con escritos E incorporaciones Al requerimiento Fiscal No trasladado Como ha referido El señor fiscal Son cerca De tres mil Folios Que acaba De ingresar Y los Investigados Y sus Abogados Tienen conocimiento Del mismo De igual De igual modo Habiendo recientemente Ingresado Todos los Escritos De los Investigados En alguno De ellos Más de dos Escritos El ministerio Público No tiene Conocimiento De ese Contenido Siendo así No resulta Apropiado Ni prudente Iniciar El debate Sin que Tenga Conocimiento De los Traslados Correspondientes Por lo que Resulta Imperioso Innecesario Por el debido Proceso El derecho De la defensa No solamente De las Investigadas Sino también Del ministerio Público El principio Contraditorio Reprogramar Esta audiencia No obstante Antes de ello Se dispone Primero Correr traslado De todos Los escritos De los cuatro Investigados Porque acaba De señalar El especialista Audiencia Son los cuatro Investigados Que han presentado A través de los Abogados Documentos Referidos A su Situación Personal Vinculada Al peligro Procesal Incluso uno De ellos Ha presentado Una pericia Vinculada Al primer Presupuesto Material De la depresión Preventiva Entonces Se dispone Todo ello Correr traslado A través Del especialista De audiencia Al ministerio Público Del mismo Modo El ingreso Del escrito Adicional Al requerimiento Fiscal Presentado Al día De la fecha Por el ministerio Público Correr traslado A las Respectivas Casillas Electrónicas O corre Electrónicos Que haya Proporcionado La defensa Técnica De los Investigados El conocimiento De tales Escritos Y documentos Fiscales Importa El estudio De los mismos Un tiempo Prudencial Por lo que Debe reprogramarse La audiencia Para la próxima Semana Atendiendo A la agenda De Despacho De este juzgado A ver Señor Especialista De audiencias Verifique De la próxima Semana Que días Tenemos Libres Para atender Este Caso Mientras tanto Al señor Fiscal Doctor ¿Cuántos días Considera usted Que Le tomaría Tiempo Para revisar Los escritos De los Investigados Son alrededor De 7 8 escritos En un plazo Máximo Entre 48 A 72 Horas Entre 2 O 3 Días Muy bien Abogado De los Investigados Arturo William Y otros ¿Cuántos días Le tocaría Revisar Los casi 3.000 Folios Presentados Por el Ministerio Público Por el Principio De igualdad De armas Y garantizar El derecho De defensa De su patrocinado Por lo menos Una semana Sería señor Magistrado Abogado Francisco Muega Santana Soy abogado Eduardo Reyes Salguerán Doctor Ah Salguerán El otro Lo investiga Doctor ¿A usted Cuánto Le tocaría? Coincido Coincido Con mi Colega Una semana Son casi 3.000 Folios Una semana Pero para que Precisa el señor Fiscal Doctor Eso Cerca De 3.000 Folios ¿Qué extremo De su requerimiento? Es solamente Respecto a un Investigado A dos A tres A los cuatro Respecto al primer Presupuesto Segundo Presupuesto Tercero O todos los Presupuestos Doctor Sí señor juez Sí Se ve bastante Voluminoso Y es por el Siguiente motivo Si bien los Elementos que se Están incorporando Son para los Cuatro Imputados En muchos Casos de ellos Se está Repitiendo El mismo Elemento Ya que Consideramos Que es Pertinente Ese documento Tanto para Los fundados Y graves Elementos Por crimen Por lavado Y en algunos Casos también Para el tema De peligro Es por eso que Muchas veces Se repite el mismo Documento ¿No? Y eso hace que se vea Un poco voluminosa La cantidad De fojas Ya muy bien Doctor Bien Otra Recomendación Señor fiscal Ya como Experiencia Como Se está Formando Cuadernos O tomos Judiciales Del presente Caso Como Recomendación Al momento De sustentar Señor fiscal Su requerimiento Haría bien Con señalar El folio En que se encuentran Sus elementos De comisión No la foliación De que ustedes Hayan Preparado Previamente Como quiera Que hay ingresos Consecutivos También hay ingresos De los escritos De los investigados La foliación En el cuaderno Judicial O expediente Judicial Varía Entonces De ser posible A partir Del día Lunes Enviar Auxiliar A un asistente Para que tome La foliación En el juzgado En función A ello En la audiencia Y a usted Con claridad Y seguridad Podría indicar A qué folios Del expediente Judicial Están Los documentos Los datos La información Que hace alusión Para que este juzgado Tome Una nota Directamente De los tomos O cuadernos Respectivos Hacer una valoración Concreta Bien Entonces Las partes Señalan Una semana Y el Ministerio Público Refiere Dos o tres días Es decir Dos o tres días Viene a ser Domingo O lunes A ver Señor Especialista De audiencias ¿Podrían Proporcionarnos El dato De cuál Podría ser Como fecha Probable En la próxima audiencia De acuerdo A la agenda De este juzgado? Sí doctor Estoy revisando El sistema Integral Judicial Y veo que tiene Varias audiencias Programadas En este caso Observo el día Jueves Después de las Doce Del mediodía Doctor Jueves A partir De las Doce Entonces Podemos Instalar Nuevamente Las tres Yo creo Que es Un tiempo Suficiente Para todas Las partes Dejando Quedó en claro Ahora Ahora sí Señor Fiscal Y señores Abogados No ingresar Más Escritos Por favor Porque De ser así Se va a generar Un círculo Vicioso De nunca Someter a debate Y por Por el defecto Del contradictorio Quedó Claro Señor Fiscal No más Escritos Lo único Que podía Hacer Es tomar Nota De los Folios Pero No Significa Presentar Ninguna Nihun Oficio Ni Escrito Los Abogados No Presentar Por Principio Preclusión Hoy ha Concluido A las 10 De la Mañana Sí Señor Juez Tengo Una pequeña Acotación No sé Si me Lo permite Expresarla Por favor Es con Relación Al Escrito Presentado Por La Defensa Del Señor Reyes Al Gran Como Usted Habrá Revisado Hay Un Informe Pericial De Parte Y Usted Sabe Que Es un Documento Completamente Técnico Entonces Conforme a Resolución Del Código Procesal Los Informes De Parte Tienen Que Ser Comunicados Al Perito Oficial Del Ministerio Público Y Eso Tiene Un Trámite Para Poder Ser Absuelto Pero De La Revisión Eso Es lo Que Dice El Informe Pero De La Revisión Son Más Cáles Observaciones Al Informe Pericial Señor Fiscal Usted Tómale Como Un Elemento De Convicción De Descargo Porque No Estamos En Una Actividad Probatoria No Estamos En Juicio Es Un Incidente Entonces El Título Que Haya Colocado No Importa Que Se Considere Como Una Pericia Entonces Se Va A Trasladar Al Ministerio Público Como Un Elemento De Convicción De Descargo Para Su Conocimiento Y En su Oportunidad Bien Señores Entonces Queda Reprogramada La presente Continuación De la audiencia Para el Jueves Jueves Próximo Sería El 26 26 Doctor Jueves 26 De Enero A las 3 De La Tarde Entiendo Que Será Presencial Porque Las Circunstancias Que Viene Suscitándose En la Capital Es probable Que Concluyo Hoy Mañana Entonces Preliminalmente De modo Presencial Bajo Las Mimas Condiciones Ya Instaladas La audiencia Aquel Día Es decir Los Abogados Imputados Pueden Vincularse A través De Videoconferencia Tal Como lo han Solicitado Porque Son Abogados Que Viven En Distintas Regiones Y Los Investigados Por Estar En El Centro Penitenciario También Virtual Investigado No Habido Por Un Problema De Su Situación Legal Vinculado A Otra Media Cautelar También Tiene La Opción De Presentarse De Forma Presencial O Virtual Y Y Señor Fiscal Por Tener Despacho Y Oficina De La Ciudad De Lima Debe Serlo De Moda Presencial Bien Señores Resolución Que Se Notifique En Este Acto Salvo Que Algo Que Queda Por Reclarar Señor Fiscal Algún Punto Queda Por Reclarar O Ya Se Da Por Notificado Si No No Tenemos Ningún Inconveniente En venir Presencialmente Señor Juez Solo Que Si Se Vuelve A Repetir Las Circunstancias Por El Contexto Social Solicitamos Si Nos Comunique A Tiempo Para Saber Si Vamos A Tener Que Concurrir O De Repente Se Puede Evitar Algún Tipo De Inconvenientes Estando Presente Virtual Actualmente Si Doctor Así será No se Preocupe Vamos a Anticipar Señores Abogados De Arturo William Cárden Estabar Si Señor Magistrado Solamente Una Pequeña Inquietud No Se Si Podría Absolverlo ¿Cuál Va a ser La Estructura De La Audiencia Señor Magistrado No Se Si Va A Ser Primero Los Graves Y Fundados Por Cada Uno Se Nos Va A Correr Traslado De Inmediato O Va A Terminar Un Poco Una Orientación Muy Bien Doctor Yo pensaba Hacerlo Al Inicio Del Debate Pero Como Tenemos Espacio Y Tiempo Ahorita Lo Hago Fíjense Señores Vamos A 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 6 26 23 23 Moqueva Antes De La Publicación De Dicha Casación Había Mil Formas De Realizar La Audiencia Porque Era Criterio Discrecional De Cada Juzgado Pero A partir De Esa Casación Que Es Un precedente Válido Ya Se Uniformizó Entonces ¿Cómo Va A Realizarse? Primer Presupuesto En Este Caso Al parecer Es Un Solo Delito Entonces El Señor Fiscal Debe Cumplir Con Primero Va a Tener Un Espacio De Diez A Veinte Minutos Para Presentar El Caso General Sin Alusión En Particular A Ningún Imputado Presentación Del Caso De Que Frente A Que De 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 Los Abogados Si desean Pueden Contestar Porque Es Derecho Contradecir Sobre El Caso En General ¿Cuál Es El Contexto En Que El Ministerio Público Presenta El Requerimiento Luego Ya Pasamos Al Desarrollo Del Caso En Concreto En El Mismo Orden Que Aparece En La Lista Del Requerimiento Va A Presentar Su Primer Elemento De Convicción Respecto a Arturo William Cárdenas Tovar En Seguida Su Abogado Contestará Sobre El Primer Elemento De Convicción Perdón Sobre El Primer Presupuesto Procesal Que Habilita La Presión Preventiva Graves Y Fundadas Elemento Convicción Contestada El Abogado Arturo Williams Cárdenas Y Agotada El Debate Del Dicho Presupuesto Respecto A Dicho Investigado Pasaremos Sobre El Mismo Primer Presupuesto De Walter Romualdo Vilcapomo Manrique La Fiscalía Presentará Sus Cargos Convicción Respecto A Este Investigado Como Primer Presupuesto Se Somete A Debate Contradictorio Luego La Réplica Dúplica Pasamos Al Siguiente Investigado Eduardo Daniel Reyes Aguirano Igual Primer Presupuesto Material Que Habilita La Prisión Preventiva Sobre Al Parecer Un Delito De Levado Activos Igual Contradictorio Réplica Y Dúplica Y Finalmente Como Francisco Comunidad Santana El Ministerio Público Cumplirá Con exponer Los Hechos En La Calificación Jurídica Más Próximamente Comisión Su Abogado Investigado Cumplirá Con defender Bajo La Contradicción Réplica Dúplica Así Concluiremos Con el Examen De Los Cuatro Investigados Respecto Al Primer Presupuesto La Misma Dinámica Aplicaremos Para El Segundo Presupuesto Riesgo Pronosis De Pena Para Fuga Concluido El Peligro Procesal De Fuga Se Corre Traslada La Defensa Para Que Absuelvan Luego La Réplica Dúplica Y Si Hubiera Riesgo De Obstaculización Respecto Al Mismo Imputado También El Ministerio Público Cumplirá Con Sustentarlo Igual Viene La Contradicción Réplica Dúplica Y Así Sucesivamente Los Cuatro Imputados Para Luego Pasar Como Cuarto Presupuesto El Examen De Proporcionalidad Por Cada Imputado Igual Contradicción Réplica Dúplica Por Cada Uno Y Finalmente Con Examen Del Plazo Razonable Igual Por Cada Uno De Los Imputados Esa Será La Estructura Del Desarrollo De La Audiencia Ello Que Indica Que El Requerimiento Fiscal Este Bien Ordenado El Mismo Orden La Misma Dinámica De La Audiencia Desarrollarse La Imputación Concreta Por Cada Investigado Calificación Jurídica Por Cada Investigado Elementos De Convicción Por Cada Investigado Es decir Por Cada Delito Vinculado A Cada Investigado El Ministerio Público No Puede Presentar Elementos Mil Por ejemplo Mil Elementos De Convicción A ver Quien Escoge Cual De Los Elementos Corresponde Al Imputado A B C D Lo Correcto Es O Lo Recomendable Es Que Cada Imputado Respecto A Cada Imputado Se Acompañe De Forma Separada Sus Respectivos Elementos De Comisión Y Ese va Ser La Estructura De La Audiencia Ha Quedado Claro Señor Abogado Que Inquirió Si Si Señor Juez Completamente Claro En el Otro Abogado Ha Tomado Nota Doctor Correctamente Señor Claro Bien Señor Fiscal Tomado Nota También Usted Si Señor Juez Claro Bien Doctor Trata De Ordenar Su Exposición Para Que De Manera Fluida Se Desarroye La Audiencia Lógicamente Como Vamos a Reinstalar La Audiencia A las Tres De La Tarde Ya Por Decisión De La Jurisprudencia Constitucional No Podemos Iniciar El Debate Y Concluir Con La Emisión De La Decisión Al Mismo Día Porque Entendería Que Tomarnos Más Allá De Diez A Veinte Horas Porque Una Audiencia De Prisión Se Tiene Que Atender Con 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 La Debida Con El Tiempo Necesario Que Ello Corresponde Es Probable Que Se Realice En Dos O Tres Sesiones Dependiendo La Complejidad Del Caso La Cantidad De La Información Que Se Suministre Bien Señores Con Esas Aclaraciones E Indicaciones Todos Quedan Bien Notificados Prescindiéndose De La Notificación Formal Para La Continuación De La Audiencia Del Día Jueves Veintiséis De Enero A las Tres De La Tarde Nuevamente Se Apercibe En Caso De Inconcorrencia O Tardanza Al Señal Fiscal Comunicador Coordinador Y A los Abogados Imponer Una Multa Ascendente A Dos URPs En Caso De Inconcorrencia O Tardanza Injustificada Bien Son Las Como Ya Fueron Notificados Todos Se han Quedado Conformes Salvo Que En Último Mento Hay Alguna Incompresión Inconformidad No A ver Levantó La Mano Doctor Me permite Un minuto Tenemos Un problema Con el Sistema Al parecer El Sistema De Agendamiento Se Está Cruzando Con Otras Audiencias Según El Sistema Me Permite Un Minuto Por Favor Ya A ver Esperamos Gracias A ver Señor Especialista Audiencia Si hay Problemas Informáticos En el Sistema Que no Permitan Agendar Ahora La Próxima Audiencia Quizá Podamos Comunicar La Reprogramación Por Despacho Para No Tener Una Espera Así Incierta Si doctor Justamente Estamos Con Los Técnicos Viendo El Problema Porque Como Les Repito Tenemos Desincidencia En Estos Momentos No Podemos Agendar Por Eso Le Indicaba Que Nos Despede Unos Minutos Estamos Con Los Técnicos De Informática Verificando El Sistema Pero Vamos A Concentrar Con Los Señores Señor Fiscal ¿Tiene Algún Inconveniente Seguir Esperando Si se puede Evitar La Espera Con Una Notificación Informal Bien Señores Abogados ¿Te permite Doctor? Señores Abogados ¿Tienen Algún Inconveniente De Seguir Esperando Unos Minutos Más Porque No Sabemos En Cuánto Tiempo Se Va a Restablecer El Problema Técnico Disculpe Doctor Ya Hemos Solucionado Disculpe Más Bien El Inconveniente Ha Habido Una Falla Técnica Pero Ya Se Pudo Agendar Muchas Gracias ¿Para Cuando Se Agendó? Para La misma Fecha Y hora ¿Verdad? La Fecha Que se Señaló Doctor Para El Jueves 26 De Enero A las 3 De la tarde Ya Muy Bien Señor Fiscal Queda Superado El Incidente No Hay Modificación De Datos Queda Reprogramada La Audiencia Para Jueves 26 3 De la Tarde Bien Doctor Sí Doctor No Bien Gracias Doctor Gracias Por La Espera Y Disculpa A Todos Ustedes Por El Inconveniente Técnico Siempre Ocurre Cuando Suceden Realizaciones De Audiencia Virtual Señor Abogado De Arturo Williams Clárdenas Y Otros Doctor Queda Precisado Entonces Confirmado La Hora Y Fecha De La Reprogramación Jueves 26 Tarde La Tarde Sí Conforme Señor Magistrado Bien Igual Abogado Bien Señores Son las 10 De La Mañana Más 56 Minutos Esta audiencia Ha Concluido Pudiendo Desvincularse De la Misma En la Oportunidad Que Si Lo Considera Muy Buenos Días Con Todos Ustedes Hasta Otra Oportunidad Buenos Días Señor Buenos días Buenos días Buenos días